Música Y esta hermosa música que estamos escuchando nos introduce en el tema de este bloque en esta hora de la mañana para presentarles a un solista porteño pero adoptado por Río Cuarto, Río Cuartense digamos Diego Andrada que está próximo a presentar su disco buenos días Diego Buenos días, buenos días Marcelo un gusto ser parte de la programación muy contento de estar invitado y bueno aquí estoy para contarles lo que necesiten saber Bueno, me imagino que tendrás un combo de emociones el tema del próximo lanzamiento de tu disco por el gusto de tocar, tengo entendido Así es, el próximo sábado a las 21 y 30 horas en el Teatrino de la Trapalanda será la cita para reencontrarnos guitarra de por medio con la querida gente de Río Cuarto con los amigos con la familia y con todo aquel que quiera acercarse a escuchar un poquito de este noble instrumento tan arraigado en la cultura nuestra como es la guitarra así que ahí vamos a estar presentando un disco que lleva por título como bien decías por el gusto de tocar que ahí escuchábamos una introducción de esa canción que me pertenece que forma parte de este disco que quiero mostrarles y hacer de paso algunos adelantos también esa noche de lo que espero sea la continuidad de aquel disco por el gusto de tocar la segunda parte podría ser ¿Y cómo nació, Diego, tu vocación por la música y tu vocación por la guitarra también, no? Sí Bueno, creo que como suele suceder en la niñez digo, la etapa fue siendo un niño de 10 años aproximadamente y también como referencia a mi padre porque mi padre tocaba algunos instrumentos y específicamente la guitarra entonces al haber guitarra en casa quise, por la curiosidad que también es inherente a la infancia quise descolgar esa guitarra que recuerdo muy bien estaba en un sector al cuidado de por ahí a veces las travesuras de los niños que tomamos las cosas y no le damos el debido cuidado pero quise tocar y ese sonido por hablar en un término quizás novelesco de cuentos infantiles me embrujó me embrujó ese sonido y bueno comencé mis primeras clases de música y ahí te enganchaste con algún ritmo en particular o fuiste probando distintos tipos de ritmos ¿cómo fue? contanos un poquito, Diego Sí, cómo no bueno quiso también el destino que era a dos cuadras de mi casa en ese momento yo vivía en Río Cuarto ahora estoy en General Cabrera muy cerquita también había un profesor el profesor del barrio que enseñaba de manera muy espontánea es decir no había un método si no existía no había un programa específico que seguir entonces fui absorbiendo los ritmos que él me proponía y eran ligados al folclore a la música popular las primeras ambas los primeros valsecitos criollos y algún tango por ahí empezaban a aparecer y fue esa la primera música que comencé a visitar con el instrumento y obviamente que me cautivó y me acompaña hasta hoy sin por supuesto desdeñar que tengo bueno curiosidad también y me gustan otros ritmos otros géneros que toco también verdad toco pero bueno siempre hay un regreso un retorno a lo que es la música popular argentina de hecho este disco que he grabado tiene esencialmente digamos mucha de nuestros ritmos populares valsecitos criollos cuecas la zona de cuyo chacareras y zambas y tango también tiene tango así que bueno fundamentalmente eso pero también en este recital que voy a brindar el sábado van a aparecer algunas algunas músicas como el jazz que tuve la oportunidad de estudiar también más adelante y que también me fascina la música del jazz es fascinante por la libertad que propone así que bueno un poco de todo y el cuarteto lo tenéis contemplado o será para una próxima entrega sí me encanta de hecho en mi casa sonaba mucha música el cuarteto con las formaciones más típicas tradicionales de piano violín fuelle o acordeón y es un ritmo indudablemente que hace mover como yo digo la patita entre comillas es muy contagioso pero no he logrado todavía digamos como vincular esa música a lo que la guitarra digamos solista puede ofrecer indudablemente puede abordar cualquier género claro pero será para será para más adelante la guitarra en ese sentido es muy generosa y las posibilidades que brinda son infinitas así que yo creo que se bancaría perfectamente un cuarteto que casa por ahí Diego no tiene una guitarra en general digo claro claro justamente hay un un compositor un gran guitarrista que es Juan Falud otro de mis grandes referentes digo otro y no nombré a Jorge Jusberry gran profesor no nombré tampoco a mi profesor de barrio José Flores a quien también le agradezco un montón y Juan Falud volviendo a esto decía que la patria se hizo a guitarra también parafraseando cambiando esta famosa frase de que la patria se hizo a caballo él dice que la patria se hizo a guitarra y descubrió viajando por el mundo que somos uno de los países más guitarreros más guitarrísticos del mundo ¿no? es cierto por ser seguramente tendrá tendrá su justificación en que es un instrumento que aborda todos los géneros y es portátil ¿verdad? que se lo podemos llevar a cualquier lugar y amenizar cualquier reunión ¿y qué tipo de guitarra Diego preferís? digo el instrumento en sí la criolla la típica aquella que está llamémosle bueno vos me corregirás porque sos un entendido en la materia más tecnologizada ¿con cuál te sentís más cómodo vos? bueno qué linda pregunta porque estoy justamente en un momento en el cual estoy descubriendo mi gusto por la guitarra eléctrica yo comencé con la guitarra criolla se verá ahí atrás una de nylon sí, sí, sí la típica ¿no? guitarra en este caso yo tengo una guitarra de luthier es una guitarra que la ha construido con maderas muy cuidadas estacionadas claro y este es muy cómoda para mí también tengo otro tipo de guitarras tengo una guitarra que no tiene las cajas de resonancia que la tengo un poco lejos ahora para mostrarles pero es del tipo maciza que necesita asociarse digamos así a un equipo amplificador para poder sonar esas guitarras también las utilizo según las circunstancias ¿no? sí, sí los lugares muy grandes abiertos requieren resolver estas cuestiones de la amplificación y estas guitarras son muy bien venidas en ese sentido y bueno y estoy con ganas de incursionar en la guitarra eléctrica porque también propone otros caminos ¿no? claro es decir la guitarra en sí también propone otras búsquedas ya quizás la guitarra eléctrica que se asocia mucho al rock al jazz a la música pop ¿no? también me invite a visitar esos géneros que sin duda son también muy interesantes así que bueno me gustaría tocar todo tipo de guitarras eso eso sí y tengo en casa nylon y tengo alguna con cuerda de acero también tenés de todo un poco como un buen guitarrista bueno Diego muchísimas gracias por este encuentro que hemos tenido por este acercamiento contigo esta comunicación que has tenido con los televidentes de Puntala EMI y mucho éxito con este disco que lo has preparado con mucha vocación y con mucha pasión por lo que veo así es bueno no desde ya el agradecido soy yo por el interés que ustedes han mostrado en entrevistarme y conocer cuáles son este bueno las inquietudes de desde desde este lugar y con la guitarra así que bueno yo muy agradecido los felicito y bueno a las órdenes cuando necesiten muchas gracias y los esperamos a todos como no muchas gracias por la invitación el cuarto sábado a las 21 y 30 a ustedes muy bien muchas gracias Diego con nosotros solista y la presentación de su disco un varieté con distintos ritmos que él los comentaba en esta nota y pasamos